Si alguna persona más desea bailar, entonces es el momento de hacer un cambio de pareja, chicos. Cambio de pareja, a ver. Como esta, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha. Cambio de movilidad. De esta manera. Muy bien, chicos. Wow. Adelante, adelante. Vamos a tomar en el centro. ¿Puedo decir? Estefan en el centro. Ahí está. Nos centramos un poquito, un poquito al centro. Ahí estamos. Muy bien. Y se preparan de la misma manera. ¿Quién viene ahora? Vamos. Se preparan luego. Se preparan luego. ¡Fuél! Muy bien. Las fotos con el recuerdo. ¡Fuél! 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 Y se prepara a ver Y se prepara a ver Y se prepara a ver Y se prepara luego Lidia ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Muy bien! ¡Más grande se hace la familia! ¿Así son siempre? ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Suscríbete! 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 No sólo encontrárselo, eres algo más del amor de mi vida Eres el contigo que me hizo alegría Cuando estoy contigo, no me lo he hecho Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en poca palabra la mejoradora Oye mi amor, mi amor ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Oye! ¡Gracias! 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 Díselo, gózalo Solo solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no, no Que no se te apague la excitación Sabes que yo no te dejo plantado Calvado, que te voy a ir pa' mi amor Calvado, que yo quiero contigo Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa No te amas, no te amas Que un día, que un día, no Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa No te amas, no te amas Sin mi alma, sin mi alma Porque el tren se vengo a tomar Mientras tanto, acá me limpia la naranja Me manda fotos con ti como siento Todo, que a mí, todo, que me deparaba En el día de hoy no vamos a dormir, en el día de hoy no vamos a dormir, en el día de hoy no vamos a dormir. En el día de hoy no vamos a dormir, en el día de hoy no vamos a dormir. No te amo en el alma, sin vía más, sin vía más. No te amo en el alma, sin vía más, sin vía más. No te amo en el alma, sin vía más. No te amo en el alma, sin vía más. No te amo en el alma, sin vía más. No te amo en el alma, sin vía más. No te amo en el alma, sin vía más. No te amo en el alma, sin vía más. No te amo en el alma, sin vía más. No te amo en el alma, sin vía más. No te amo en el alma, sin vía más. No te amo en el alma, sin vía más. No te amo en el alma, sin vía más. No te amo en el alma, sin vía más. Adiós, amor menor de mí, esta vez para siempre, en la misma noche atrás, porque no se va a pasar. Adiós, amor menor de mí, el amor de tu vida, no es fuerte, en la misma noche atrás, porque no me olvido, pero me olvidaste, porque me voy a hacer. Yo estuve como yo, porque me voy a hacer. Me voy a iniciarte. Adiós, amor menor de mí, me voy a hacer. Porque no me olvido, pero mi amor no me olvido. Y es que yo no quiero olvidarte Y haces falta cada paso Desearé que por tu menos Pensarás en mi tensarlo Más detente Solo sea cuestión de tiempo Alegría y mariscuencia Necesita mi sexo Porque el tiempo no es desechable No se volvamos, no se volvamos, no peleando Y se me hagan muchas veces Puro que por mi no es desechable Probablemente Que por esto solo está en mi mente Y todo lo no es desechable Ya le ha terminado Puro, eh Llegamos, la gente Llegamos, la gente Llegamos Llegamos Me llame Le muestras Llegamos De las personas Puro, eh Llegamos 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 Nosotras Llegamos La canción de tiempo para que caigas en cuenta Necesita mis besos, el diálogo es desechable No sé por los momentos, me hice mi amor muchas veces Tu no quiero vivir el César Probablemente, esto solo es de mi mente Nunca hubo un deseo que haya terminado No doblemente, esto solo era un sueño Mi corazón y los hijos, esto solo era un sueño No sé, yo no doble tenerlo Siento que me quema por dentro Y de amor me está muriendo Esto solo era un sueño Te va, yo no sé qué será de mí Y dale más ¡Oyelo! Daniela Marcó, esa soy yo Son de lo más que tú lees ¡Oyelo! ¡Oyelo! Daniela Marcó, esa soy yo Que me quema por dentro ¡Oyelo! Necesita mis besos, el diálogo es desechable No sé por los momentos ¡Oyelo! 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 A caballito de palo A caballito de palo Así que me muevo en mi caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Yo la conocí en un taxi En camino para el sol Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro con una mano, lo paro quedando ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella entró con un silencio A mi parte así que apareció No se ha seguido por ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi No me importa si tú estás sola No le quiero a mi parte Pero yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Yo, 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 yo Los besos bailan, que se bailan de noche Los tiras para atrás, los tiras para adelante Los tiras para adelante, los tiras para atrás Los tiras para adelante, los tiras para atrás ¡Oh, ahora sí! Para el pared, para el pared, para el pared Para el pared, para el pared, para el pared Muy bien, ahora todos juntos formando una fila Y haciendo así Se regresan a mí, se regresan a mí Se regresan a mí, se regresan a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!